Bienvenidos a nuestra última emisión del día. Conectados con el Valle se trasladó hasta la Comuna 6 de Cali, donde la gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán González, dialogó con los emprendedores, líderes, niños, niñas y jóvenes y adultos mayores de los diferentes programas de inversión social que lidera el gobierno departamental en los diferentes territorios de la capital Vallecaucana. En estos momentos me encuentro con Juan José Acuña, integrante del programa Talentos Invencibles, que hacen parte de 309 jóvenes. Bueno, Juan José, cuéntenos un poco de cómo ha sido ese proceso en cuanto a este programa. Pues la verdad, primero que todo, muchas gracias a la gobernación del Valle por esta oportunidad que nos da a todos los jóvenes de poder participar en esta actividad. La verdad me ha ayudado mucho porque nos ayuda en tanto nuestro deporte, que es lo que nos gusta, nuestra técnica y a mejorar día a día. ¿Hace cuánto haces parte del grupo? Pues en sí, principios de este año. Muchísimas gracias, Juan José. Y recordarles que son más de mil personas los beneficiarios que hacen parte de las estrategias que lidera el gobierno departamental. Y recordarles que seguimos con más noticias aquí en nuestro informativo institucional. ¡Gracias! ¡Gracias!